Los hombres me compraron, me poseen, los Judas, Dios te salve, Maestro. Y ahora estoy en su casa con ellos, hecho uno de ellos, hecho ellos. Y ved ahora lo que hacen de mí. Me maniatan, me flagelan, me crucifican, me destrozan al destrozarse entre sí, me asesinan al asesinarse los unos a los otros. Y como resulta que los hombres son grandes inventores, ahora inventaron la guerra. Y yo salto hecho añicos al explotar las minas, agonizo en las trincheras, aullo acribillado por los obuses, me desplomo bajo las ráfagas de las ametralladoras, sudo sangre de hombre en todos los campos de batalla, grito gritos de hombre en la noche de los combates, muero muerte de hombre en la soledad de la refriega. Oh, tierra de lucha, inmensa cruz donde los hombres me tienden todos los días. No bastaba el madero del Golgota. Faltaba aún este inmenso altar para mi sacrificio de amor, y era necesario que mientras, a mi alrededor, los hombres se rieran, cantaran, danzaran y me crucificaran entre un inmenso mar de carcajadas.